¡Qué locura! Las palmas, las palmas, las palmas que sigue lo nuevo, las palmas que sigue lo nuevo, lo nuevo se titula No se va, suena De la provincia de Tucumán, Canal 5, Eddie Ortiz Bueno, yo lo sentía nombrar, mirá que soy de la generación más avanzada que la de ustedes Sentía nombrados a mis nietos, a mis hijos Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué locura decir? Y realmente me sorprendieron Y tal es así que estoy acá, ¿no? Si no, iba a estar durmiendo ya Iba a estar mi hijo acá a cubrir la conferencia Así que, muy agradecido Despiertan en Tucumán Porque siempre ha despertado toda la gente de Cuarteto, ¿no? Respeto, y por supuesto, y seguramente ustedes lo ven con la gente que lo sigue, ¿no? Sí, sí, Tucumán la verdad que es muy cuartetera, es muy cuartetera Nosotros siempre soñábamos con llegar a los grandes lugares de Tucumán Empezamos por el camperazo, teníamos recién 17 años Y fuimos con un CD, con una pista a tocar Que me acuerdo que el CD saltaba y nada, la gente nos silbaba mucho Nada, pero bueno, todas esas cosas han servido para que Para que hoy estemos en el lugar que nos merecíamos, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto trabajo Durante tantos años de ir a probar y probar y probar Y bueno, hoy Tucumán nos abrió las puertas Y estamos tocando en grandes lugares Estadios grandes Y la gente se siente muy identificada con qué locura Así que estamos más que agradecidos con toda la gente de Tucumán Lo están siguiendo ahora, ¿no? Ah, sí, bueno, gran abrazo para todos, Tucumán Para que lo baile Y qué locura Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque no duela ver tu foto Aunque no duela ver tu foto Me prendo mi corazón roto Pues si mañana te vuelvo a encontrar ¿Cómo? Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Ay no se va No se va Y quiero los oteros Voy a pa 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 Perder tus ojos cuando bailes Sentir tus besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré un beso en el ojo Mejor no basta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Ay no se va No se va Quiero todo el mundo con la pa No se va 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 ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡No sufran nada, por amor! ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Y ya supe Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribir otra vez Y ya supérame Si deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié mi corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Y ya supérame Que no pierda estar sin Baila, baila, baila Música ¡Abaila, baila, 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 baila! Súperame, que no pierdas estar sin mí ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Levanten, levanten, levanten las puertas arriba! ¡Y los solteros con la palma! ¡Y los solteros con la palma! ¡Mándale cumbia en el sol! ¡Dale! ¡Y los solteros con la palma! ¡Y los solteros con la palma! No tengo un mango y voy igual De visitante o de local Fumando porro, tomando vino ¡Que se escuche! ¡Es que no alienta a Argentina! ¡Que se escuche! Yo me vendamos la copa en Catar Con mis amigos voy a festejar En este baile a todo ritmo El que no alienta a Argentina ¿Para qué carajo? No sufren papel Nos trajimos la copa Y a casa te volvés ¡Y a casa te volvés con toda la cola rota! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que somos canciones! ¡Salud! 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 ¡A dónde están los que mañana no van a laburar! ¡Están los hinchas deźlenoku! Hoy me he estado imaginando Si estuvieses a mi lado Cuanto te querría, sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte, pa' entregarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Una fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Con mis ojos de nuevo sintiendo el deseo El que no baila no le gusta el cuarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Con mis ojos de nuevo sintiendo el deseo El que no hace palma no le gusta el cuarte Si quererte